Equipación de RiteLite Que pase guajis y bienvenidos a mi canal de Youtube En el video de hoy tenemos mucho, mucho jaleo, vale Seguimos con la resaca del campeonato de Asturias de Trail Running, vale Seguimos en entrenar, seguimos recuperando, han pasado ya 3 días y dirigimos un poco de bici Pero seguimos recuperando las piernas porque la verdad que con el ritmazo que imprimimos en esa carrera Uff, el cuerpo se resiente, estamos tirando de esto a saco, pero a saco Y me está ayudando una barbaridad, vale Video de hoy, por la tarde tenemos entrevista en Radio Marca, vale Con lo cual nos vamos a coger el tren y nos vamos a ir para Gijón Vamos a grabarlo todo, vamos a hacer un tipo videoblog Pero antes de nada, más yo estoy fatigado Os quiero enseñar una equipación que me ha mandado la gente de RiteLite Que, canelita fina, eh, mirad Bueno, mirad chavales, todo lo que tengo por aquí Voy a abrirlo ahora y os lo enseño, vale Como veis, está todavía empaquetado Yo todavía esto no lo he probado Os lo enseño en la cámara ahora Y próximos días os hablo más de estas prendas A ver cómo funcionan y demás Una de ellas que me tiene bastante flipado es esta de aquí, vale Que es un pantalón, vale, con mallas Que es ultra light Que tiene una pintaza, tío Tiene una pintaza tremenda Lleva esta malla por debajo O sea, es doble pantalón Lleva esta malla por debajo Mirad aquí cómo asoma la malla Aquí lleva Mira, espera, ahí que lo acerco, eh ¿Veis? Esas inyecciones como si fuese de silicona En esta zona Que es básicamente Para apoyarte en los muslos cuando subes a ir baleando Caminando En esta zona Que, oye, está súper interesante esto Está muy guapo Viene con un bolsillo En un lado Otro bolsillo en el otro lado Y la verdad que tienen pintaza, eh Ultra light Las mallas de Ride Light Hay que probarlas, hay que probarlas Hay que meterles kilómetros Y ya os cuento cómo funciona Pintaza tienen un rato, vale Tienen un rato Luego Más cosas que nos ha mandado la gente de Ride Light Y desde aquí Oye, muchísimas gracias por mandarnos todo esto, eh Mirar este Chaleco Súper chulo también Súper chulo Y De nuevo Ultra light De nuevo Ultra light Muy, 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 muy guapo Muy finito Y que también En los próximos vídeos Os comentaré un poco acerca de Este chaleco Más cosas Más cosas Y abajo Mirad esta viserita Cómo mola, tío Esta viserita mola mucho, eh Mola mucho Viserita Con El buff O mejor dicho Casi es Casi es un buff con Visera, vale O una cinta del pelo con visera Está muy guay Que esta te la puedes poner para abajo O te la puedes poner Así Para arriba Rollo Trail runero Postureo Y tal Que está muy guay Esta ya la probé Además es muy cómoda Mola mucho Mola mucho Y Otra cosa más Y a la última Y Vale Ride light La verdad que Es la marca La marca de los detalles Tío La marca de los detalles Es una marca en la que piensa bastante En el corredor, eh Y os voy a enseñar ahora mismo También por qué Mirad Estos son unos Unos manguitos Vale Son unos manguitos Luego en la parte de abajo Lleva esto que es Exacto Pues para meterlo Por la mano Así, vale Y concretamente Pues este es el de la mano Derecha O derecha para mí Porque Digo derecha Porque en el otro En el de la mano izquierda Que yo es donde llevo El sunto También lleva esto Pues para meterlo Por el pulgar Pero además Por abajo está cerrado Pero por arriba Aquí está abierto Es decir Mirad, eh En esta zona De por aquí Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera ¿Veis? Por aquí está abierto ¿Para qué? Pues para que me salga El sunto Por ahí poder ver El GPS Con lo cual Son unos manguitos Que luego Que si quieres Pues tienes la opción De cubrirlos Hasta aquí Y meterlo por el pulgar Y luego además Te deja la abertura Para el pulsómetro Me sembra como que está Todo pensado Y como que está hecho Por corredores Muy interesante Muy interesante Es la primera vez Que veo unos manguitos Que venga con esto También para La parte de adelante ¿Vale? Los vamos a probar Corriendo y entrenando Y Lo vamos a probar Absolutamente todo Y os comento aquí en el canal Que tal funcionan E igual es mi opinión Acerca de este material De Ride Life Muy guay Estoy cerca ya De la estación De trenes Para pegar el tren Para irme Hasta Gijón Aprovecho el día Para así comer con la family Y demás allí Para luego por la tarde Como os había comentado ya Participar en el programa De radio De Radio Marca El programa se llama Marca Runner Asturias Donde vamos a hablar un poco Acerca de Trail Running En este programa Va a estar Juanjo Somoano Actual campeón De Asturias De Trail Running Un crack Va a estar Raquel también Campeona de Asturias De Trail también Y ahí vamos nosotros Para allá Con la camarita Y bueno Hablaremos un poco De Trail Running Y también del tema Youtube y Trail Running Como combinamos Las dos cosas y demás Primera vez que vamos a estar En la radio Va a ser interesante Seguro Me llevo la cámara Y grabamos un poco Por ahí también Por los estudios Y demás a ver si me dejan Meter un poco la cámara Por ahí Y grabamos y miramos A ver que tal se da El día del día Por ahí Si os digo la verdad Yo nunca he sido muy fan De trenes Buses Trambías Y estas cosas En Dusseldorf Nunca lo cogía Siempre intentaba Caminar Correr O bicicleta Y evitar un poco Los trenes Y los buses Y demás Pero sin embargo Aquí en Asturias El tren que va para Gijón Y luego vuelta Es que tiene muy buena combinación Va muy bien Y además Tic tiri Tic tiri Ahí estamos Y me mola bastante Porque puedo ir grabando Puedo ir con el portátil Editando vídeos y demás Y aprovechando el tiempo Está guay Ya en Gijón Y ahora sí Vamos a ver a mis padres Y luego volvemos con la camarita Y nos vamos a Hacer esa entrevista A Radio Marca Música 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 Últimamente no hace más que pasarme cosas muy guays, muy guays. Acá voy a llegar el artismo de la radio, ¿vale? Con la gente de Marca Runner Asturias. En Radio Marca, pasada, pasada, ¿eh? Muy buena gente y la experiencia de hablar en la radio y del estudio y con los micrófonos. Yo parecía un guaje en la cabalgata de reyes. No hace más que mirarlo todo así. La verdad que fue una experiencia buenísima. Me gustó mucho, mucho. Vino fijando siempre, ¿eh? Cómo organizaban el programa, las entradas, las salidas, los tiempos, etcétera. Y mola mucho, mola mucho, ¿eh? Y en plan ahí con el micrófono hablando, no sé qué, tal, esperando, tal. Momentos son los que puedes hablar, momentos son los que no. Bueno, mucha tensión siempre, mirando el reloj y tal. Mola, 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 mola. Me gustó mucho, la verdad. Una experiencia muy buena y una experiencia más, ¿no? En esta vida. En la descripción de este vídeo os dejo el link, ¿vale? Donde podéis escuchar el programa de radio que grabamos hoy, ¿vale? Juanjo Somuano, que lo conocí aquí también, ¿vale? En este programa súper majo. Y hablo un poco ahí del Campeonato de Asturias. Tuvimos a Raquel también, hablando un poco también del Campeonato de Asturias y su experiencia. Así que podéis escuchar el programa si hacéis clic en el link de abajo. Os dejo también el Facebook, el Twitter de Marca Runner Asturias, porque esta gente está haciendo un trabajo muy bueno, muy bueno, y tenemos que estar muy pendientes de futuros programas que hagan de radio. Sin más amigos, dejamos el vídeo de hoy aquí, pero cómo nos mola esto. Trae el branding a saco, amigos, cuidaros y nos vemos. Adiós, chao.